muy buenas chicos estamos en un nuevo vídeo chicos qué contento estoy otra vez de que estéis conmigo bueno chicos pues ya veis estamos aquí en un cómo se llama esto es una fábrica de juguetes y es una fábrica de juguetes chicos y aquí hay juguetes por todos lados si fijaros que tú eres una mujer que no eres una niña pequeña mira 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 cómo la lleva la mamá laura a la mamá a la hija de saray mira mira como una niña pequeña adiós chicas me quedo aquí con los chicos comprando regalos hoy que guay el pito chicos el cláxon bonito aquí creo que hay otro cláxon mira chicos esto es esto es lo que sonaba para que veáis veáis aquí muy bien ahora sí 4 bueno 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 explica que yo todos estos chicos pues sí pues mira si esto lo vamos a sortear entre los chicos estos son chupachos un chupachos gigante y dentro de chupachos pequeños hay por lo menos cuánto puede haber de 50 no 10 10 10 10 que guay 10 chupachos 10 de lima limón 10 de coca-cola y 10 de fresa chicos después que más hemos comprado esto es un póster de un antepasado mío chicos que se llamaba no me acuerdo el nombre creo que era h 40 puede ser uy no tiene que ser h h 40 pero antes de cristo pues sí claro sí es un antepasado mío en vez de 4 pues h 40 antes de que te lo he dicho bien laura porque es que eso desde hace muchos muchos años delante los dinosaurios y todo eso no sé yo estoy es un estirpe que lleva miles y miles de años aquí en el planeta tierra es un tatarabuelo tatarata así que espérate a ver ahora y tú qué es lo que llevas en la cabeza será ahí y qué bonito te queda muy bien qué es eso y miras ahorita más florecillas ahorita pero que os queda muy bien chicas si perecemos chicas japonesas con muñitos y perecemos chicas japonesas con muñitos y es que cabecita mira bach 4 lo que hay aquí y chicos son balones de futbol como hago la mira cómo hago la honoría no hay esa hora de jugar un poco a ver esa hora vamos a jugar un pase a un pase con los chicos vamos a jugar con el saray a un pase a ver si conseguimos dar tres toques seguidos venga va estoy parando primero uy fuerte venga ahora venga toma saray un caño un caño un caño tenéis que pasar venga vamos a parar los chicos vamos a hacer un call una dos y tres jajajajaja saray ha hecho trampas uy laura qué mala uy laura qué mala venga a ver si somos capaces de pasarlo en el momento justo que abre las piernas que no tenga ella que muy bien y ahora nosotros chicos gol si hay que jugar con una pelota de reglamento de verdad de reglamento aquí está aquí está estas son las buenas estas son las buenas una de estas porque lo sabes bueno no solo de la liga de fútbol pero son parecidas por ejemplo esta pero como sabes tanto de esto H4 si si H4 es como ronaldo bueno y gordito mira échamela ahora cuando yo te diga me la echas a mi hijo pero a ti ve en el brazo un poco no tan raleado pero yo he parado dame lauri que se la pase yo pero vale me la pongo recta no voy a H4 pero H4 quien eres vale quien es con detrás de esa cámara quien es el mismo neymar H4 y si te pongo unos sonicos que es es que os falta de pasarme claro un 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 tres ué 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 Vaya, vaya, vaya. Es que no me voy a ir con la máscara. Pero bueno, chicos, ¿tú también eras futbolista? Claro. Mira, chicos, este hack es muy patético. ¡Hala! Chicos, estáis escribiendo en los comentarios lo que queréis. Mirad todo lo que hay aquí alrededor. Escribid. Quiero pelota, quiero unas porterías, quiero una pelota de baloncesto. Quiero una cámara de youtuber, lo que queráis. Escribidlo. De baloncesto y aquí. Es verdad, para quien le guste más el baloncesto. Está floja. Sí, cuando es floja no se puede jugar. No se puede. ¿Qué? Nerv. Bueno, bueno, ve. Bueno, pues, pues. Este hacker no para. Estoy flipando con él. ¡Esto sí me gusta! No, esto no. Esto me gusta Sarai, a ver cómo se hace. Atentos todos, que viene Sarai. A ver, H4 aprende. Uy, qué torpe. A mí se me cae. Uy, espera. ¡Eh, qué bien! ¿Cómo lo hace? ¡Qué bien lo hace! Es un pasillo, la pereza, el chico, mirad. Voy a intentarlo. Se me cae, el chico. ¡Ah! ¡Mira, el chico, el chico! ¡Mira, el chico! ¡No, esa no hay! ¡Es experta! Y ahora con la mano, mira. ¡Uy, se ve! Con la mano se hace el chico, yo, mira. Con la mano es fácil. ¡Mira, chico, mira, mira! ¡Ah, mira! A ver. Miga, Sarai, que lo vamos a echar y va a volver. ¡Una, dos y tres! Pues no ha vuelto. ¡Ah, sí! Lo dos a la vez, aperta. ¿Y ahora no se va volando? No sé. Venga, lo dos a la vez. ¡Una, tres, dos, tres! ¡Mira, mira! ¡Mira, no vuelve! ¡No vuelve! ¡Es de bolsar! ¡Es que el chico es de niña! Bueno, porque algunas cosas las hago yo mejor que tú, otras que yo que yo. Chicos, atentos a esto, que esto os va a gustar a todos. ¡Mira! Es una pistola que le das al botón y es que atento cómo suena. ¡Sí! Tío, ostras. ¡Otra vez! Oye, pero eso está súper guay, chicos. ¿Queréis que os sortemos esto? ¡Estás increíble! ¿Sabéis esto para qué es? ¡Para disparar! ¡Ay, qué guay! Son las balas. ¡Qué guay! Pero mira cuántas. A ver, quien quiera un pack de balas y de pistola que lo diga. ¡Eso, chico! ¡Para mismo! Tío, pero mirad cómo suena, por favor, por favor. ¡Qué guay! ¡Ah, el H4! ¡Para, para! ¡Pero qué mejor es ese! A ver, mira, aquí hay una cosa para jugar de Nerf. ¿Veis, chicos? Te pones aquí y aquí disparas ahí a las dianas. ¿Ves? Puedes sacar 500 puntos, 1.000, 250, 250. ¡Qué guay! ¡Pero es para las pistolas! ¡Ah, no es para esto! ¡Tonto! ¿Para esas pistolas? ¡Claro! ¿No ves que es Nerf? ¡Ah, sí! ¡Pueño, qué malo! ¡Qué santo! ¡Nos van a echar de aquí! Bueno, H4. ¿Qué? Si me veis, nadie me está viendo, pero voy aquí totalmente cargada. ¡Me merecita la verdad, tía! Aquí me he encantado, con los chupachuses, estos, podría haber una cestita o algo, ¿no? Debería de haber una, oye, habéis cogido el patinito. ¡Ay, mira, qué guay! ¡Qué guay! ¿Lo sabes manejándose la ayuda? ¡Ya, claro! ¿Qué caes? ¿Qué puede caer? ¡Ya va! Ya me he cagido en algún día. Ten cuidado, ¿eh? Muy bien. Vete para allá y después vuelves para acá. Muy bien. Muy bien, rompelo. Y ahora para acá. A ver si hay que para llegar aquí. Es que no sabe doblar. ¿Lo he hecho bien o no? Sí, está más o menos. Déjalo ahí, no me muevas. ¡Qué guapo es este! Bueno, chicos, vamos a la parte que a mí más me gusta, ¿no, Laura? A los videojuegos. Venga, vamos. Mira, unas bocillitas también. ¡Hola! ¿Para meter agua? ¿Podría los H4? Sí. ¿Hacer el sorteo de los regalos? Sí. Y a las dos personas que les toquen los que vamos a grabar, esta cantimplora. Bueno. Con su nombre, mira, aquí pone Natalia. Ah, tú. Natalia. Son nombres diferentes. Aquí pone Marta. Sí. Aquí pone Víctor. Ah, no, Aitor. Aquí pone Nora. Ah, son nombres de chicos y de chicas. Mira, aquí pone Rubén. Qué guay, Rubén. Para que se llame Rubén. Pues chicos, ya sabéis, en los comentarios decidnos vuestros nombres. Y a ver si encontramos vuestros nombres y los regalamos. No, chicos, haremos el sorteo para los sanadores y regalaremos una botillita con su nombre. Claro, cuando nos digan su nombre, venimos, la buscamos, la compramos y se la regalamos. Nos decís dónde vivís y ya está. Y la mandamos. Oh, qué pedazo de grúa. Hombre, mira, es una grúa. Con eso, Laura, dale. Pero yo creo que funcione, ¿no? ¿No va a funcionar? No funciona. No, porque hay que poner las pilas o hay que conectarlo o algo. Pero está muy guay. Pero está muy guay para los chicos que les gusta. A Chibotra los podríamos poner todos una pulsera de Best Friends. Venga, cógelas. Cógelas si quieres. Te la regalamos. Te la damos también a los chicos. Friends Forever. Uno para cada uno. Hay un montón, chicos. Sí, son muy bonitas. Qué chula. O sea, sorteamos también a los chicos las que son. Claro, para regalarlas cuando vengan algún día. Qué bonitas. Sí, o sea, sorteamos. Se me cae todo. Todo, se te cae, Laura, hija. Los pedazos van, ja, que me estoy liando ya. Pues es la parte de videojuegos. Pues venga, vamos, eso es lo que yo quiero, chicos, la zona de los videojuegos. Vamos ya. Venga, que se está haciendo de noche y van a cerrar. Mira, sellos con tu nombre. Sí, qué guay. Esabel, Javier, Ethan, Iván, Inés. Ahí, ¿H4 estará? Hugo. ¿H4? No, mira si está aquí. ¿Dónde? Que es mentira. Pon Elena. Oh, me ha engañado. Pues es que había una H y me creía que era H4. Bueno, H4 tu videojuegos está en el mínimo. Pues vamos a verlo. Voy corriendo. Bueno, esto es lo típico, ¿no? La Playstation, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch, la nueva, la Lite. Una funda para la Switch. Una funda para la Switch. Un premario. Eh, pues no es tan fea, ¿eh? No, está chula, mira. Es bonita. Con Yoshi. Con Yoshi. Ay, qué guay. ¿Qué más hay, Laura? Son los chifatres. Estos son Roblox, del juego Roblox. Son unos personajes muy guays. Es que nunca he jugado a Roblox. Pues están muy bonitos. ¿Ves? Juega conmigo. Aquí hay un órgano. Acero, suena. Ahí, suena. Sí, pero no me está un poco. Uy. ¿Ves? Está un poco, ¿eh? ¿A ver? ¿Te sabes algo? Ya no sé. El chico no para de tocar el piano y sale y está aquí tocando la guitarrita. Vamos a hacer aquí una canción. Chicos, yo no sé qué tocar. Si me habéis alguno, por favor, decímalo y me decís a todos los contados. Achicote, pero mira, mira, mira qué chulo es. ¡Ey, qué guay! Ponte ahí, Saray. ¡Rollados! Vamos a acabar aquí el vídeo chicos, ya sabéis hemos comprado varias cositas para regalarlas a vosotros, no olvidéis importante dar todos likes, escribir en los comentarios lo que es, nosotros lo compraremos con los poderes de H4, si es sencillo, tenéis que escribir en los comentarios lo que queréis que compremos, nosotros según lo que leamos pues lo compraremos y lo sortearemos entre vosotros chicos, es muy fácil, así que ahora lo que vamos a hacer es acabar el vídeo y irnos a comer algo porque estamos hambrientos, es que hambre, nada chicos no olvidéis darle like, suscribiros y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.